A ver, nos encontramos en la casa de mi amiga Jennifer, que me ha invitado a visitarla. Y bueno, tiene un jardín precioso, lleno de flores, aunque dice que ya no es tan es un mejor apogeo. Y bueno, un manzano que me trae recuerdos entrañables. Unas manzanas buenísimas y preciosas. Están diciendo cómeme, cómeme. A ver, qué bonito. Estoy disfrutando a tope. A tope, a tope, a tope. El manzano, vamos a por el manzano otra vez. Qué bonitas. Mira qué manzanas, guau. A ver, vamos a por los gladiolos. Bueno, los gladiolos. Eso que este año no hemos tenido ni verano casi. Pero bueno, nosotros los castellanos nos adaptamos a lo que tenemos. Bueno, y ahora entramos. Entramos, está dando el sol. Aquí hay una familia de artistas, además. La mecedora que me parece preciosa. Ese rincón de la mecedora. Y aquí que tiene unas macetas preciosas con un colorido. Estos son pensamientos. No entiendo yo mucho de plantas, pero mirad qué belleza. Qué belleza. Estas chiquititas son preciosas. Estas son feráneas. ¡Qué colorido, madre mía! Es que tiene de todo, ¿eh? De todo. Ahí como una especie de invernadero. Tiene de todo. De todo tipo de macetas. Y estas campanillas que bonitas. Jennifer se ha escondido, que no quiere salir en la peli. Bueno, 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 bueno. Aquí. Mirad qué bonito este. Está aquí colgando. Precioso. Y luego aquí tiene. ¿Cómo se llamaban? Estos. Ay, no me sale. Estos de Felipe González. Los bonsais. ¿Bonsais se llaman? Sí, ¿no? Bonsais. Es que nuestro Felipito hacía... Me gustaba entretenerse con ellos. Y luego por aquí. Ah, ta, 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 ta. Qué maravilla. Bueno, y ahora... Ah, mira, este es mi amigo. Es un amigo que acabo de conocer. Hola. Hola, chico. ¿Cómo te llamas? Buenas tardes. Buenas tardes. Qué simpático. Qué simpático. Y ahora este frontal de aquí, que es precioso. ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Guau, guau, 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 guau!